Buenas tardes, tardes de sábado, volvimos a sábado de cocina salada, porque bueno, los que no saben estamos en cuarentena y los domingos no puedo salir, así que no puedo, desde las 4 de la tarde tenemos que estar en casita, entonces no me da tiempo para grabar, me hace cara la camarógrafa, yo les quiero decir que la camarógrafa vive adentro de un raviol, les quiero comentar si estábamos en fase 1, ella vive, su vida fue en fase 1, bueno, así que nada, acá estamos de nuevo, hoy voy a hacer una receta re sencilla con lo que tengo en mi casa, por la misma razón de que está re difícil de hacer las compras y todo, y fui a hacer reparte y cuando quise entrar a hacer compras estaba atestado todo tenemos sorteo de las choritas del lunes en vivo, Pocholo está pidiendo algo y hoy vamos a hacer una colita de cuadril rellena, acá lo fundamental es lo que tienen que prestar atención es al método de cocción y al relleno que le vamos a hacer después una guarnición muy simple con vegetales, un poco de papa, un poco de lo que tenemos en casa ya prendí el horno, lo que voy a hacer es, la colita de cuadril, a mi me gusta dejarle un poco de la grasa, le saqué un poquito de acá abajo pero me gusta dejarle, no como polo que la desnuda totalmente y queda, no tiene gusto a nada vamos a hacer una incisión acá, tipo un sobrecito cuchillito, con cuidado y vamos despacito a hacer tipo un sobre lo cual lo vamos a rellenar ahora voy a hacer el relleno distinto al que hicimos cuando hicimos el vacío que fue todo en crudo, bueno, ahí vamos a cocinar lo que va a ser el relleno que tengo acá, les voy mostrándome yo hago esto champiñón, panceta puerro, esa combinación me gusta mucho y después tengo un poco de parmesano esto va a ser lo que es el relleno un poco de vino blanco y eso va a ser lo que es la guarnición les voy a enseñar a cocinarla, ahora les quede bien, bien, bien rica hay a quien le gusta la colita de cuadril bien jugosa entonces la va a tener que sacar un poquito antes a mi me encantaría, pero mis comensales no entonces, para mi la colita de cuadril se come rosada, pero bueno, acá no le gusta entonces la vamos a cocinar un poquito más bueno, hago una especie de sobrecito una bolsita así con mucho cuidado lo abren tengan cuidado en no cortarse y ahora nos vamos a ir al otro sector a preparar el relleno acá, caliente se está calentando voy a poner panceta en este caso tengo panceta ahumada que corté en cuadraditos ponemos panceta pero sin aceite porque así larga la grasa esta panceta y vamos a cocinar todo con la grasita de esta panceta y no voy a deshacerme de este sartén después porque acá mismo voy a dorar la carne antes de mandarla al horno así que tenemos panceta que va a agarrar un poquito la grasa un relleno muy rico, muy fácil al que le guste el perejil picado le puede agregar perejil picado y al que tiene, ¿no? porque yo no entiendo al que le gusta muzarela le puede poner un poquito de muzarela yo les quería enseñar otro tipo de relleno distinto al que le guste espinaca le puede agregar espinaca está bueno también y les quiero contar que hace mucho frío volvió un invierno así que esperemos que el día de cerca a largo la semana que viene vamos a hacer una receta más de verano puerro picado especialmente ahí vamos vamos a robar esto se tiene que robar un poquito el puerro y después le voy a poner los champiñones y ahí voy a dejar un poquito más quieto para no moverlo y que no larguen agua y después al final le voy a agregar la sal ahí vamos que es muy poco porque tiene panceta y la panceta es salada vamos a dorar esto ahí vamos con esto voy a rellenar la colita después en este mismo cartel vamos a dorar a sellar la colita de cuadril y después vamos a ir al horno ahí va y acá ahora mismo voy a agregar unos champiñones que tenía en mi heladera así cortado a lo grotesco y ahora sí voy a dejar medio quieto para que no tocarlos mucho en los champiñones y que se larguen mucha agua entonces dejo un cachito ahí y nos volvemos a encontrar cuando es bueno lo que hago yo es moverlo así y nos coge todo mucho ya casi está, ya está todo doradito no es necesario que se cocine a fondo, a fondo, a fondo porque esto va a ir adentro de la carne y la carne se termina de cocinar pero bueno, le da un saborcito en la cocción mezclado, la panceta con todo el bien secado y ahí va voy a ponerle acá un poquito de sal pimienta ahí va voy a retirar del fuego me voy a venir a buscar un bowl que va aquí ahí voy a ponerla nueva vamos a colocar acá esta es una comida ideal para hacer cuando tenés invitado que no sé qué es el caso ahora que no se puede pero está bueno porque lo haces en un toque y quedás como una reina reservo el sartén y no lo lavo vamos, acá le vamos a agregar queso parmesano rallado ahí va y con esto con esto voy a rellenar la colita de cuadril despacito porque como está caliente pero yo ya lo quiero ir haciendo voy a usar una cuchara que me ayude y vamos a ir rellenando esta bolsita ahí va voy llevando hacia el fondo tiqui tiqui ahí va cada vez que digo tiqui tiqui me acuerdo de Charlie que se me ríe esta receta sale bien Charlie porque me mandó un tiqui tiqui bueno hago fuerza me voy llevando hasta el fondo y pongo todo el rellenito acá adentro y ahora me iré a buscar unos escarbadientes para sellar esta punta para que no se me escape igual mi colita de cuadril está un poquito rota ahí pero no pasará bueno ya le puse todo el relleno la mía tiene un agujerito acá no se va a escapar creo yo pero le vamos a poner por las dudas así uno de estos tiqui tiqui si quieren ahora me doy cuenta que digo tiqui cada rato si quieren pueden ser escarbadientes también no hay problema yo tengo esto y le voy a poner este para cerrarla y que no se me escape el relleno bueno ¿por qué lo tenía acá? vamos a ver calentamos un chorro de aceite de oliva está muy bueno cosa que a veces uno no hace porque está apurado es dorar la carne antes de mandarla al horno porque eso queda mucho mejor la carne se sella y conserva más sus jugos esta va a estar medio complicadita pero lo vamos a intentar ahí vamos vamos a sellarla vuelta y vuelta mientras tanto vamos a preparar el fondo de esa carne que va a ser de guardación también digamos el aceite de oliva está quedando así vamos cebollas tengo acá pueden usar la verdura que ustedes quieran no hay ningún problema cebollas así en 8 en 6 en lo que quieran ahí va cebollas así yo le había puesto la parte blanca del puerro al relleno me quedó la verde y a mí me gusta mucho así que la voy a poner acá también en este colchón que tengo que tengo acá ahí va ahí va muy bien tengo zanahorias vamos a poner zanahorias así rústicas ahí va y le voy a poner también morrón y unas papas si ustedes quieren pueden poner papas aparte en una fuente aparte yo voy a poner algunas pocas porque en realidad lo que más vamos a poner es la verdura pero ya para tener otro acompañamiento vamos a poner un poquito de papa ahí vamos con la zanahorias vamos a poner morrón ahí va no muy chiquito porque recuerden que se tiene que cocinar todo esto con la carne y si no se va a quemar vamos a dar vuelta esto ahí va que se se de este lado muy bien un poquito más de morrón siempre recuerden el morrón sacarle esto blanquito porque es más rebos ahí vamos morrón ahí va unas papas las vamos a poner ahora acá después le vamos a colocar este también la papa no la corten muy chica porque recuerden que se puede cocinar la carne en ambiente una bomba esto es muy 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 fácil de hacer ahí va pueden hacer otra fuente con papas y batatas y quedan muy buenos puede ir con un puré puede ser un puré visto y se puede pero a quien le gusta el chatazo así que por eso nos hicimos podemos acompañarlo con un montón de pocos va con todo ahí vamos puré de espinaca que está encima también va la vamos a poner un poquito más de zanahoria ahí va casi en vivo esto ahí vamos ahora que hago le vamos a colocar un poquito más de aceite de oliva esta verdura ahí va se me está humillando el rancho tengo acá ajo muy importante unos ajos aplastados acá en esta verdura que le va a dar un sabor buenísimo a quien le gusta mucho el ajo puede ponerle ajo adentro del relleno también esto si a alguien no le hace no le gusta ahí vamos le hace mal un poquito de sal a esto pimienta negra molida ahí vamos y ahora voy a colocar la carne ya sellada sobre esto ahí vamos ahí vamos esta es una comida muy simple muy de de casa de abuela y ahora le vamos a poner sal fíjense que no le puse sal hoy la vamos a poner ahora le voy a dar vuelta ahí vamos sal por acá ahí va la pimienta horno un ratito unos 15 20 minutos y ahí nos volvemos a encontrar le vamos a poner vino blanco bueno vamos a mirar un poco nada más esto divino le voy a echar un poquito de vino ahí vamos vino blanco y ahora lo dejo por lo menos horita que se cocine a fuego lo había puesto a fuego máximo y ahora lo voy a poner a fuego bien despacio una horita y nos volvemos a encontrar bueno pasó una horita y acá estamos a ver vamos a cortarlo a ver si ya está para servirlo vamos a sacar esto porque esto no puede ser peligroso si no ahí está ahí estamos ahí estamos a ver voy a cortar acá me apina la lenta que tiene eso vamos a cortar uno casi emplatado ahí vamos me vengo para acá está en su punto justo la carne ahí está el rellenito le ponemos un poco de las verduritas ahí vamos a ver si puedo sacar acá permiso ahí está bueno espero que les haya gustado esta receta recontra fácil de sábado a la noche muy 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 fácil con lo que tenés en tu casa nos vemos mañana no mañana voy a descansar voy a hacer solo una receta para los miembros de mi canal y el lunes nos vemos vivo y receta todo vamos a tener este lunes y chau 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 chau